¡Vamos a ser útil! Dame tan solo una oportunidad Para demostrarte que arrepentido estoy Quisiera un milagro te haga volver Aún te siento aquí conmigo como ayer Ven, siéntate aquí a mi lado Desde tu partida no te he vuelto a ver Muero triste en noches, besolado Quiero que seamos uno otra vez Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega uno sin dirección Tan solo un capitán sin alma Así me siento yo Tú te marchaste sin avisar Ni una sola carta logre encontrar Si me enseñaste a ir con la verdad No entiendo tu partida, tu desgratad Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega uno sin dirección Tan solo un capitán sin alma Así me siento yo Si no te tengo en mi barca Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca, la que navega aún sin dirección Tan solo un capitán sin alma, así me siento ya Tan solo un capitán sin alma, así me siento ya